Buenas tardes a todos. Y gracias a CIFMERS por haberme invitado a participar en esta pequeña charla con todos vosotros. Efectivamente, edificio nuevo, modelo nuevo, el reto del cambio. Son cinco retos y cinco soluciones. Básicamente lo que voy a compartir con todos vosotros es un caso práctico. Hace seis meses nos cambiamos de edificio y he seleccionado dentro de todos los retos, puesto que, igual que Josep nos ha contado, es un proyecto, el proyecto de una mudanza es un proyecto y cuando se quiere pasar de un modelo tradicional a un modelo un poco más avanzado, te da una oportunidad para hacerlo, no solo poco a poco, con tiempo e implantando poco a poco, sino que se hace en bloque, a lo grande. Así que, bueno, pues esto es necesario llevar muy bien la gestión del cambio y contar con muy buenos profesionales para ello. Requiere una coordinación de todas las partes involucradas, no solo de los clientes internos, sino también de todos los socios y de los proveedores que nos van a ayudar. Así que, bueno, pues pasamos. Voy a comenzar explicando la situación anterior, donde estábamos en el edificio en Pedro de Valdevia número 10 y, a continuación, el edificio nuevo, donde nos hemos mudado, en la calle Serrano 73. Luego, seguido, irán los cinco retos, con las cinco soluciones que nosotros les hemos facilitado y, al igual que Josep, no es una... es la solución que nosotros le hemos dado, en otro caso, pues se podría realizar de otra manera. Según la elección que uno toma, pues da unos resultados y estos, bueno, son los nuestros, que también concluiremos con unos aciertos y, bueno, y unos aciertos que pueden ser considerados menos mal, que lo hicimos así, y unas lecciones aprendidas que vamos a compartir con vosotros, por si alguno se encuentra en la misma situación, pues que le sirva como tips. Y, bueno, pues al final, si queréis, cualquier cosa, cualquier dudilla. Entonces, esto no es solo para las empresas como la nuestra, sino también para los proveedores de Facility Management, para que puedan comprender cómo meterse dentro de la burbuja del cliente. El cliente no tiene que salir, sino que el proveedor se tiene que meter en la burbuja. Así que vamos a intentar que esto sea útil para todos vosotros. Vamos a ver, esta es la situación anterior, hace seis meses, en Pedro de Valdivia, número 10. Y estos son los números, los números que buscamos todos al principio. Así que esto era, teníamos unas oficinas en un edificio multinquilino, con 3.400 metros cuadrados, en cinco plantas y 25 plazas de garaje, 153 puestos de trabajo y una sala interna para aproximadamente seis personas, seis salas de clientes con una capacidad total de 66 personas, un espacio multifuncional para 60 personas aproximadamente, cinco servicios de Facilities, y esto era soportado, se daba servicio a través de unos recursos, o sea, personas, siete de personal interno y 0,2, bueno, todos entendemos lo que es el 0, ya sabemos que es unas orillas, es una persona con unas orillas de externo. Entonces, ¿cómo éramos percibidos en el mercado? Pues en el mercado era percibido este edificio como un edificio que estaba escondido. Así que empezamos con una de las preguntas que también habéis planteado vosotros, y es ¿por qué nos cambiamos de edificio? Nos cambiamos de edificio por un posicionamiento en el mercado. Esa es la razón principal. No por lo típico que suele ser porque necesitamos más metros, sino porque es sencillamente por un posicionamiento en el mercado, porque se necesita visibilidad. Y quiere ser un edificio que se identifique con la firma. Así que, lo primero que hacemos entonces es, bueno, buscar a alguien ese edificio, y encontramos un socio que nos encuentra un edificio visible, un edificio visible que cuando los clientes pasen por ahí se acuerden de nosotros y nos llamen, que nos facilite la labor. Así que nos encuentran un edificio en la calle Serrano 73. Pues en el otro lado nos veían, había poca luz, pues aquí hay tres fachadas. Tiene que ser un edificio emblemático para ponernos a la par de todos nuestros competidores. Pues entonces nos viene genial esta situación, todo fantástico. ¿Y qué más? O sea, ya hemos resuelto el porqué y cómo quiero yo este edificio. Bueno, pues que se identifique conmigo. ¿Y cómo soy yo? Bueno, pues yo soy, yo me destaco en el mercado porque yo soy innovador y porque yo, bueno, pues creo colaboración. Colaboración entre todas mis gente, departamentos. Así que, ¿qué necesitamos? Bueno, pues vamos a buscar también otros socios, socios proveedores que nos van a ayudar con esto y encontramos entonces un estudio de arquitectura con el que nos identificamos plenamente, ellos identifican, entienden el concepto que queremos reflejar en el mercado y, a su vez, localizamos a una constructora y a un project manager. Así que, con todos ellos, pues ya nos ponemos en marcha y se hace este edificio a medida. Así que el cambio, ya hemos dicho cómo es y este es el edificio donde vamos. Es un edificio completo. Hemos dicho que pasábamos de un edificio multiinquilino donde es el propietario el que marca el nivel de servicio en prácticamente todos los servicios de Facility Management. Así que este ya lo podemos hacer a nuestro gusto. Con 4.242 metros cuadrados, es decir, los metros de oficinas eran los mismos. Le hemos ampliado en espacios para clientes, en ocho plantas y 63 plazas en cuatro plantas. 192 puestos de trabajo, cinco salas, incrementan las salas porque se querían espacios de colaboración. Por tanto, hacían falta más salas internas. Aquí se consiguen cinco salas para 50 personas. Ocho salas para clientes de una capacidad aproximadamente total de 98. Más un auditorio para 100 personas. Así que esos metros cuadrados de más que tenemos, principalmente es una planta donde, con toda la ilusión del mundo, porque uno de los líderes viaja a Estados Unidos y ve un auditorio que le encanta y quiere generar el mismo ambiente. Con lo cual, esto nos va a servir. En mitad del proyecto cambiamos, rotamos el auditorio y lo ponemos para generar esto es lo que queremos transmitir al cliente. Un espacio acogedor, amplio y de debate. Así que seis espacios habíamos pasado de la sala multifuncional a tener seis espacios para eventos de próxima, contando con una terraza de 300, pero vamos, quedan otros 350 dentro del edificio para recibir al cliente. Y pasamos de cinco servicios de facilities a diez servicios de facilities. Habíamos pasado, estábamos en el otro lado, siete personas, pasamos a ser once de personal interno y de 0,2 pasamos a 7,5. Así que más del doble. Y esto en seis meses. Con lo cual, nos presentamos aquí ya directamente con el primer reto. Veréis con estas imágenes que hemos puesto en cada uno de los retos, imágenes de dentro de la oficina para que veáis el espacio. Así que el primer reto destacable, pues acordar una estructura, un modelo y una definición de servicios. Como bien ha comentado David, bueno, pues hay que acordar el facility management. Es lo primero por lo que se empieza y bueno, pues hay que involucrar para acordar la estructura. También lo comentabas. Es un liderazgo, o sea, imprescindible que haya liderazgo. Liderazgo lo hubo, apoyo de la dirección total, muy involucrados en el proyecto, muy identificados. Y entonces, también habían delegado, había autonomía. O sea, confiamos en ti, lleva este proyecto a cabo y cuando necesites ayuda, solicítalo. Con lo cual, fantástico. O sea, esto es un proyectazo para cualquier facility manager. Es una hoja en blanco para poder dibujar como te dé la gana. Entonces, bueno, pues siempre hay que saber, entonces, coger esto y también subir y preguntar cuando sea necesario. Hay que identificar todas las partes involucradas. Al principio del proyecto se hizo una encuesta anónima y entonces, allí todo el mundo pudo contestar aquellos puntos que pensaba que, bueno, pues que podían mejorar. Salieron las fortalezas y salieron, pues, aquello que les gustaría tener. Así que se puso en el mix, eran anónimas y también por un consultor externo. Ahí todo el mundo pudo participar. Asimismo, luego, en la puesta en marcha, pues hay que involucrar, hay que detectar todas las partes que están involucradas y es mucha comunicación, como también habéis dicho vosotros, mucha comunicación, mucha comunicación, mucha comunicación. Y entonces, pero también hay que llegar a acuerdos y, lógicamente, no se, hay veces, pues que hay conflictos, pues, con lo cual, lo que hace falta de nuevo es volver a subir y ver cuál es la visión y qué es lo que queremos, dónde queremos ir y cuál es el objetivo. Con lo cual, esto era lo principal. En cuanto ya, esto fue el trabajo inicial y yo, una de las decisiones principales cuando ya se encuentran con el propietario es que se ven la necesidad de incorporar un perfil de Facility Management, así que, de Facility Services, en este caso, y entonces, a partir de ahí, es decidir, dentro de los servicios, qué servicios queremos dar. Vale, que hemos dicho que hemos pasado de 5 a 10, cuáles queremos dar, cuántos somos. Vale, pues entonces, empezamos a medirnos nosotros. Vamos a contar durante dos semanas a ver qué hacemos y cada uno apunta lo que hace. Así que, y vamos a ver qué queremos hacer en las nuevas oficinas. Ya se había detectado que la recepción por ahí entraba, se quería dividir en tres. Esto era una decisión muy importante porque se quería dar una imagen muy buena al cliente. No podía ser que en la recepción entraran también las mensajerías y que también entraran el catering de la comida y entonces, bueno, pues se quiso separar, con lo cual, en esta recepción que veis ahí, por ahí entran los clientes, por una puerta lateral tenemos la estafeta y los proveedores entran por otro lado. Esto también hace que haya que adaptarse, es decir, que con el personal que tenemos hay que desdoblarlo y así servicio por servicio. Empezado por el de recepción, pero bueno, pues de los cinco que había eran facility services, era el mailroom, era el mailroom, limpieza, teníamos handyman y pasábamos entonces, el principal, cuando te cambias de edificio, cuál va a ser, mantenimiento del edificio, seguridad del edificio, también incorporamos el printroom para tener reprografía, porque lo quiso así la dirección, también incorporamos camareros y también incorporamos lo que un compañero en un RFP compartió con nosotros que me encanta y se llama marquetimiento. Así que, como hemos dicho que había tantos espacios para clientes, pues de repente montan muchos eventos y entonces necesitan en bloque limpieza, mantenimiento, azafata, no sé qué, bueno, pues todo esto y ahora quita, pon la mesa y un poco como una producción de televisión, pues este servicio me lo he apuntado y entonces ahora yo también lo llamo marquetimiento. Así que, bueno, pues ya tenemos, hemos decidido qué servicios vamos a dar, hemos decidido cuáles van a ser internos y externos y hemos decidido hay que definirlos y empezamos también con lo que dice David. David, pues como bien decía, pues se empieza a medir, se ponen los service level, se ponen en papel todo lo que se quiere, o sea, que gracias a proveedores que saben hacer su trabajo, pues entonces esto es una ayuda excelente para poner todo esto en marcha y acelerar porque ya hemos perdido entre tanto, no hemos perdido, hemos ganado, pero el tiempo va avanzando y hay que llegar. Así que el segundo reto era pasar de un modelo reactivo a uno proactivo. Esta es la profesionalización de la que hablaba también David. reactivo porque en un modelo tradicional, bueno, donde veníamos y estaba bien, era correcto y era lo que quería, nosotros nos adaptamos a lo que quiera nuestro cliente. En el nuevo edificio nos teníamos que, que era un Ferrari y entonces íbamos a tener un Ferrari y nosotros también pues nos teníamos que amoldar al Ferrari, así que tampoco disparando, teníamos los metros que hemos dicho, vale, tenemos esta referencia, estos metros, en el otro lado tiene sentido incrementar esto, pero había unos cuantos servicios que dependían de los usos, no vamos a disparar los servicios y no sabemos los usos que tenemos, con lo cual flexibilidad del, porque vamos a arrancar así, pero necesitamos flexibilidad para seguir midiendo y si eso vamos a tener que incorporar o no. Así que la implantación, nosotros vamos a entrar en el edificio y tenemos seis meses de implantación donde los primeros meses sabemos que vamos a andar así, así, pero de puertas afuera no se tiene que notar, nosotros por dentro de la casa ya sabemos lo que, cómo se hace, lo que pasa y tal y cual, así que hay que mantener el tipo y esto es un poco lo de pasar de un modelo reactivo a proactivo, o sea, lo principal pues elegir a unos buenos proveedores y que te ayudan con todo esto. Serrano, el siguiente reto conocer el edificio, llegamos con 15 días, habíamos hecho unos cuantos cambios y bueno, pues, para dar un servicio excelente, con lo cual, aquí el tip es que hay que llegar antes, menos mal que llegamos 15 días antes, nos dio tiempo a colocar las cosas, nos dio tiempo a saber cómo funcionaba el sistema de climatización, a probar el sistema de seguridad y menos mal que no llegamos con todo el resto. Lo ideal es llegar antes y si no, hay que poner medios después, medios extraordinarios, ¿por qué? Porque si no, los equipos se resienten. Así que, pero bueno, de puertas afuera es lo que os comentaba, no se dieron cuenta, también hubo tolerancia porque se requería flexibilidad, con lo cual, se agradece que seamos flexibles, que podamos dar ese servicio y bueno, pues estaba todo el mundo encantado. Así que, nosotros estábamos un poco en situación, pero el cuarto era adaptación al nuevo edificio y bueno, a las personas y modelo. Esto principalmente éramos nosotros los que necesitábamos el resto de la gente, era sencillamente un cambio de edificio, pero es que a nosotros nos teníamos que, no conocíamos ni nuestro trabajo, porque no conocíamos el edificio y además lo teníamos que vivir en invierno y en verano. Nosotros hemos dicho que éramos siete personas y pasábamos a ser once. Hola, ¿qué tal? Llegamos ahí quince días, pues yo me llamo fulano, yo me llamo mengano. Entonces, engranar todo esto, así que, el tip es la mucha comunicación, formación, en la gestión del cambio, porque cada uno lo lleva de distinta manera, cada uno lo asimila de distinta manera, cada uno, el aprendizaje, no es solo la teoría y los procedimientos en los que hemos trabajado, sino que hay que hacerlo para poder interiorizarlo, con lo cual, bueno, pues el coaching acelera, necesitábamos un acelerador, así que, y saber los demás cómo se sentían, cómo lo veían y esto, bueno, pues somos personas y las personas son las que están moviendo todo esto, así que con gran motivación, con mucha tolerancia, con mucha paciencia y muchísimo trabajo fue como se sacó esto adelante y por último, el último reto que vino dado, lo he puesto al final porque se pedía una visibilidad, era un departamento, una función que estaba un poco oculta y entonces aquí ya, pues directamente el ser del Facility Management tienes un edificio y tal cual entras por, pues igual que a la empresa le ha venido fenomenal estar en Serrano 73, entras en el edificio y ves recepción y ves al vigilante de seguridad y ves a la señorita del catering y nosotros además estamos en la planta baja, está el del med room, entonces ya se nos ve, visibles estamos, pero además que se reconozca, que tenga valor esto y entonces, bueno, pues para ello lo que preparamos y es fundamental y también recomendaría es un catálogo, un catálogo, un welcome, que es un librillo y con el horario de apertura del edificio, con los grupos y los servicios que se dan, el catálogo, el folleto, si eres un proveedor, pues das un folleto con tus tal, pues tú igual, así que a ciertas elecciones aprendidas. Ya está. Pues nada, del reto número uno, liderazgo y colaboración, elegir buenos socios, llegar antes o poner medios después, formación y gestión del cambio y el folleto de bienvenida del edificio. Estos son, como conclusión, los tips que yo os daría, así que muchas gracias a todos. Gracias.